Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy Maximilian Schachmann del Bora Hansgrohe ha ganado la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco y suma 10 segundos de bonificación más, lo que le ayuda a permanecer en el liderato. Sin embargo, la noticia del día ha sido la caída masiva a falta de 5 kilómetros a meta en la que se vieron involucrados varios de los hombres importantes de la general, como Juliana La Philippe, Michal Kwiatkowski, Enric Mas y Daniel Martínez. El colombiano aparentemente fue el que mejor salió librado de la caída, ya que no se debió tener problemas físicos, sino que la demora fue el cambio de su bicicleta, por eso perdió alrededor de 25 segundos en meta. El resto perdió bastante más tiempo, se veían imágenes de una La Philippe que se dolía mucho, Michal Kwiatkowski llegando como a unos 8 minutos a meta y todos ellos han perdido bastante tiempo, pero ahora faltará ver si permanecen en carrera o se retiran a causa de las lesiones. De momento, así está el top 10 provisional con Daniel en el sexto puesto a 53 segundos. Insistimos, esto es provisional. El mejor colombiano del día fue Carlos Julián Quintero del Manzana Postobón en la novena posición con el mismo tiempo del ganador, bien por el hombre del manzana que en su regreso al World Tour se desenvuelve con total autoridad y eso demuestra la experiencia que tuvo en años pasados con el Team Colombia corriendo en Europa. Mañana, etapa 4, 164 kilómetros con 2.223 metros de desnivel positivo, 4 puertos de montaña categorizados y especial atención para los dos obstáculos montañosos que están en los 5 kilómetros finales. Ahora vamos a Bélgica con la Skel de Press. El holandés Fabio Jakobsen del de Cunin Quickstep ha ganado por segundo año consecutivo y el único colombiano en carrera Álvaro Hoch tuvo una caída, pero regresó al pelotón, pudo trabajar para su equipo para el tren de lanzamiento del holandés alrededor de 800 metros y para qué lo hizo, para mantener el ritmo de carrera alto que no tuviera mucho más rivales Jakobsen delante de él. Al final, Hoch fue puesto 85 a minuto 46. En Francia, en el circuit start, Brian Cocardel Vital Concept ha ganado y es el nuevo líder de la carrera, mientras que Diego Ochoa de Manzana Postobón se mantiene como líder de la montaña. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Como siempre, les pedimos que nos compartan sus opiniones en la sección de comentarios y denle un like a este video. Les agradecemos su sintonía y hasta la próxima.